¿Tú estás en serio, sí? Mira, ella no se cayó a propósito. Ya se disculpó, ¿o no? Saludada, madrina. ¿Y quién demonios eres? Todo cambió cuando te vi. Oh, oh, oh. De blanco y negro a color me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba fue entregarte, mi amor, con una mirada. Oh, no, 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 no. Todo tembló dentro de mí. El universo escribió que fueras para mí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba fue perderte. En tu amor, realmente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha, por favor, déjeme decir que todo te vi. Y no hago explicar, al menos, no estar simplemente así lo sentí. Cuando te vi, me sorprendió todo de ti. ¿Y si no? ¿Y si no? De blanco y negro al color me convertí. Sé que no es fácil decirte amo. Yo tampoco lo esperaba. Pero así es que el amor, simplemente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha, por favor, déjame decir que todo te vi. Y no hago explicar, al menos, no estar simplemente así lo sentí. Cuando te vi, todo cambió cuando te vi.